Ya tú sabes, pa' toda la gente que movieron la cadena Aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Real2Real Don't have mercy on me, perdóname Disco de oro en México, órale Y sin duda ya tú sabes que, órale Baila con proyecto, órale Si el tema no te gusta, órale Pero yo sé que te gustó sobre él, órale If you want a live show, then, órale Pero tienes que pagar en, órale You keep it tight, órale, órale He wants making moves in the house tonight, we keep it tight, órale Latinos make noise cause it's only right, hey Oh, perdiendo control, y las chicas quieren el negrito Ay boy, nuestra mala fama, el tiburón no está de la imitación Dime si son latinos, dime si son latinos 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 La conocí una noche, la llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia, ahora ella me ama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!